...poema dentro de este apartado. Al tiempo que leo este texto, yo también te miro fijo a ti. Estoy, en estas palabras, callado y sin pestañear. Es como un pulso a ver de los dos quién cede y deja de contemplarse primero. Te confieso que a mí, cuando más me gustas, es cuando por tu humidez, por tu timidez, me miras sin estar mirándome. Gracias.